¡Hey! What's up, folks, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Xenover 2, el día de hoy con la novedad que está de regreso, el evento de Raid de Bills, en donde se puede obtener el traje de baño moderno. El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo jueves 2 de junio. Para acceder al evento deberemos ir a la estera azul que está atrás de la zona de tiendas. Todas las recompensas del evento están en la descripción del video. Recuerden que para obtener las todas deberemos de hacer mínimo 50 mil de daño a Bills. Sin más, espero este video les haya informado. Yo soy Rescali y nos vemos a la próxima.